Guardia Nocturna Oficiales de la Comisaría de Guadalajara atendieron un reporte que llegó a las cabinas del 911 donde referían que al interior de una finca que se encuentra sobre el cruce de la calle 10 y la calle 5 de la colonia Ferrocarril en el municipio de Guadalajara se encontraba un hombre inconsciente Los oficiales arribaron hasta el domicilio en cuestión y subieron hasta el segundo piso localizando a un masculino sobre un charco de líquido hemático por lo que solicitaron el arribo de los servicios médicos municipales quienes confirmarían que presentaba un impacto de proyectil de arma de fuego en el cráneo ¿Cuál es el reporte que encuentra la gente? Mira, a mí me reportan un lesionado por arma de fuego Al arribar desafortunadamente encontró una persona ya a su suceso ¿De cuántos años? De 45 a 50 años aproximadamente ¿Algún un inicio que se ve en el arma? Solamente se ve un arma y se desconoce el calibre ¿Un impacto en el arma? Al parecer La zona fue asegurada por los policías municipales a la espera de un agente del Ministerio Público para que éste pudiera dar mando y conducción Debido a este suceso se vio una movilización de varias unidades en la colonia Ferrocarril Será trasladado su cuerpo hasta la morgue metropolitana en donde le practicarán la necropsia de ley Reportó Juan Carlos Magno ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!